Recordarles que todos los viernes vamos a estar... ¿A dónde? En Santiamén. En Santiamén, ¿dónde? ¿Usted come comida? Plaza Los Mangos. Comidita notico, papi. Comidita rica. Usted llega, mire, cevichito, chifrijito, todo lo que usted quiera, todo lo que se le ocurra, todo, hasta tamarito, cafecito, papi. Todo bien rico. ¿A dónde? En Santiamén. Ajá. ¿Y dónde está el gordo los domingos? El gordo en Castro Bar, en el puro centro de San José. ¿Con quién? Con John Chabalaza. No, no le dicen John. ¿El DJ? ¿No sabe cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? El flaco. El gusanillo, el gusanillo. El flaco. Siempre anda buscando la manzanita. Así que todos los domingos estamos con el gordo regalón en Castro Bar, sacando las mejores voces para la gran final, que es el 14 de junio. ¿A dónde? ¿A dónde? En Castro Bar. En Castro Bar. En Castro Bar, nuestro asedio oficial para el Campeonato Nacional de Carabó, que de verdad que estamos muy contentos. Usted, mi amigo, ¿por qué no se quiere ganar los 10 mil colones? Marque. Oiga, el futbolín también. El futbolín. Lo recoge. ¿Sabes dónde los puede recoger? En Castro Bar, domingo. O lo puede recoger también los 10 mil colones. Se los puede ganar. Los puede recoger aquí en Santiago. En Santiago. Así que, mi amigo, usted, los 10 mil pesos. Usted tiene mucha plata. Marque, entonces, 22, 22. Bueno, ¿por qué tiene tanta plata? ¿Pero por qué nos llama? ¿Por qué nos llama? ¿Ah? Oiga, papá. Oiga, papá. ¿Y con quién estamos el domingo, el viernes? Ahí en Castro Bar. Con tequila. Ay, papi, mire. Ya estoy bailando yo. Ya estoy bailando, papi. Se lo va a salvar acá, papá. Lo va a sacar de aquí. Se va a hacer a la cabina. Bárbaro, ¿eh? Qué bueno, porrita. Qué bueno, porrita. Porrita está en toda la jugada. Por eso aquí estamos. Oye, que saludar a toda la gente que está de cumpleaños el día de hoy. Además, estamos en el mes del amor y de la amistad. Saludos para toda esa gente que se siguen queriendo. Ah, es bonito. Saludar a los amigos, a los vecinos, a todas las amistades. Un saludo fraterno, cariñoso para todos ustedes. Recordarle 22, 22, 23, 23. Todo el que llama gana a hospedaje en Montecampana. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? Ahí tenemos una llamada. Hay quien llama. ¿Cómo? Aló, aló, buenas tardes. Aló. 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 ¿Buenas? Buenas, ¿con quién tengo el gusto? Con Luzmar y Maña. ¿Con quién? Luzmar y Maña. ¿De dónde me llaman, Luzmarín? Fraide de Desamparados. Fraide de Desamparados. Qué lindo lugar, ¿ah? Ah, Desamparados es el cantón más lindo de San José. ¿Verdad que sí? Doña Mari, ¿cuál es la parodia que tiene? Ahí va, hay una canción. Ajá. Dígame, dígame. ¿Qué quiere que le hagamos, parodia o que le cantemos? Bueno, una parodia bien bonita. Ajá, pero cuénteme, cuénteme algo. Y que el gordito le cante también. No, pero cuénteme, déjeme que ella me cuente. Cuénteme algo, mi amor. Cuénteme, porque Capeche está apuntando. Dígame, ¿usted qué es casada, divorciada? Soltera y sin compromiso. Ay, no diga eso porque Capeche se emociona, ¿verdad? Soltera y sin compromiso. ¿Qué edad tiene, mi amor? Me deja el número, el WhatsApp, el Facebook. ¿Y qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos me calculan? ¿Con esa voz? Ni 18, ni 18, no, como 25. 25, 25. No, como 25. Ay, sí, sí, ojalá. ¿Cuántos tiene, mi amor? ¿Cuántos tiene? Yo quiero, ahora, bueno, yo soy de fiesta porque cumple el 29 de febrero. ¡Ah! Nosotros tiene muy poquitos. Cada cuatro años cumple. Bueno, ¿cuántos años tiene, díganos? 35. 35 años, soltera, ¿verdad? Sí. Ah, ¿y con quién está? Con mi mamá, con mi papá y con mi hermano. Ajá, ¿y cómo se llama su papá? Germán Luis. ¿Emanuel? Germán Luis. Germán Luis. Germán Luis. ¿Y sus hermanos? Bueno, mi mamá se llama María Eugenia. ¿Mario Eugenia? Y mi hermano Jefferson. Y su hermano Jefferson. Ok. ¿Y en qué trabajas vos, mi amor? Eh... El niñero. Yo hago una bebé, bueno, yo soy nacida y un chiquito de 30 años. Ajá. No cuida gorditos. ¿Y usted es sapricista o liguista? Sapricista. ¡Sapricista! Ay, que capeche. Qué raro. Como que no nos cae muy bien, pero, ¿eh? Tenemos que cantar. Bueno, mi amor, de verdad, escúchela por la radio, porque esto va a estar enfadurriando con el gordo. Métase en la página, escriban su parodia, porque ahí va a estar el día de mañana. Escúchela, mi amor, disfrútela. ¡Eres campeche! Alborotado, dígalo, alborotado. Ay, 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 me ha llegado, voy jalando pa' desamparado. Oigan. ¿Qué pasó? Dígalo. Ella cumple cada cuatro años, y eso sí que no está muy malo, porque cada cuatro años tengo que comprarle el regalo. Esa economía, me estoy economizando, tres regalitos que no tengo que estar gastando. Oiga, agarrao, compadre. Cuidado con el suegro que está oyendo. Como lo que le digo, para pasarla feliz, saludamos también al suegro que se llama Jorma Luis. ¿Y al cuñado? Saludamos al suegro que se llama Jorma Luis. Oiga, Jorma Luis, saludo. Y saludo pa' su mamá. Le cantamos esta tonada. Saludo pa' los cuñados y también pa' las cuñadas. Ay, 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 qué vacilón. Qué vacilón. Estoy faranduleando con el corto regalón. Ay, 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 qué vacilón. Se engaña en la paroda de María Umaña. María Umaña desamparados, mi amiga. Usted va a estar en nuestra página.